La carrera de técnico universitario en educación de párvulos se imparta en el Instituto Tecnológico de la UCSC en sus cuatro sedes, Los Ángeles, Chillán, Talcahuano y Cañete, ubicadas en diversas provincias de la región del Biodío y en la capital de la región de Ñuble. Las sedes Talcahuano, Chillán y Los Ángeles cuentan con auditorios habilitados con recursos de multimedia y audio-video. En tanto, Cañete posee espacios equipados con proyector multimedia y computador conectado a Internet. Además, las cuatro sedes cuentan con sala de enfermería, laboratorios de computación, biblioteca, salas de estudio, cafetería y distintos espacios de uso múltiple. En cada sede se cuenta con una oficina dispuesta para la atención de estudiantes por parte de las encargadas de área y académicas de la carrera y salas de profesores equipadas para tareas del equipo docente. La universidad ha realizado inversiones importantes en infraestructura y equipamiento con el sentido de homologar las sedes. En Los Ángeles, se arrendó y remodeló un edificio para sala de clases de 850 metros cuadrados adicionales, duplicando la oferta de superficie y salas existentes. Por su parte, en Chillán, la sede se remodela para una mejor habitabilidad y mayores servicios, ampliando biblioteca, cafetería, salas de clases, oficinas de profesores y salas de estudio para los estudiantes. La carrera cuenta en todas las sedes con una sala-taller interactiva, equipada con recursos didácticos, permitiendo un ambiente educativo para el desarrollo de metodologías activo-participativas, simulaciones que les permitan vivenciar experiencias pedagógicas lo más cercanas al contexto real. La biblioteca Sede Cañete posee un total de 160 metros cuadrados, los cuales están destinados a estudio, estanterías y puestos de trabajo para el personal. La biblioteca del Instituto Tecnológico Sede de Los Ángeles cuenta con una infraestructura de 203 metros cuadrados y está dotada con equipos computacionales y puestos de trabajo para estudio grupal e individual. Cuenta también con un equipo inclusivo PIE. La biblioteca del Instituto Tecnológico Sede Talcahuano cuenta con una infraestructura de 183 metros cuadrados. Además, está dotada con equipos computacionales para préstamo. La biblioteca Sede Chillán posee un total de 190 metros cuadrados, los que están destinados a estudio, estanterías y puestos de trabajo para el personal. En todas las bibliotecas del IT se cuenta con la sala de estantería abierta, en la cual se concentra la colección de informes de prácticas, lo que da al usuario la posibilidad de buscar la información que necesita libremente en ella.